Y bueno, el hijo de Juan Gabriel asegura que su papá está mejor que nunca y listo para iniciar una gira de 24 conciertos en Estados Unidos. Iván Gabriel, que es el albacea del divo de Juárez y quien se encarga también de sus asuntos profesionales, acudió ayer a los ensayos en Los Ángeles de esta esperada gira y dice que Juan se está cuidando como gallo fino después de que se llevaron ese susto hace un año cuando él estuvo al borde de la muerte debido a una neumonía. Viene 10 veces mejor que nunca, viene como con 15 años menor, yo lo veo, yo estoy muy feliz que está así muy bien. Obvio, cuando se mete un familiar al hospital siempre hay miedo, pero es una persona muy fuerte, pues fue nada más una neumonía. Miren, como se ve mucho más delgado Juan Gabriel, más lleno de energía. Él usualmente da conciertos largos y ahora que está en mejor forma todavía, pues se podrán esperar lo que va a pasar. Él va a tener, dice, una divertida y provocativa producción que repasa sus 45 años de trayectoria musical. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.